bandita pues nos venimos a dar la vueltecita a la tiendita y miren lleno bandera llenito y nos venimos a Walgreens y vean lo que encontramos colgadito es uno ya está dañada la tarjeta y por ahí vemos 2 2 3 4 4 aquí están 5 bien todo lo que encontramos está colgado todo están todos y también aquí está todo bien todo lo que dejaron de poner en la Walgreens y pues bueno esta es la cacería de ahora es una buena cacería que acabamos de encontrar todo está colgado vean aquí está el skyline que todos queremos que todo está bien buscado es una de las piecitas bien buscadas deseadas y vean ahí está el super treasure hunt de la caja de la caja c aquí está la caja c y ahí está el collector vamos a ponerlo así para la fotito ahí está ahí está buena cacería y pues bueno ahí podemos ver el collector vamos a ver las piecitas chulas aquí está nissan skyline también nos vamos a llevar y miren aquí está el treasure hunt básico nos podemos identificar por la flamita que trae en la parte de atrás esta es la gris y en la c viene siendo el BMW dorado el BMW dorado el BMW dorado vean banda aquí está esta Dodge red express ahí está banda también lo encontramos y vean que se está bien bonito también es una de las piecitas bonitas vean este el Dodge ese de ahí es de Mazda que está ahí y es un Dodge también el Mazda lo quieren ver se los voy a mostrar y aquí está el Mazda ahí está ahí está el Mazda pues bueno encontramos casi la caja llena vean aquí está la aquí está el BMW no viene el super pero viene siendo el super viene siendo este pero no lo sacaron encontramos el básico aquí está el de Barbie y pues bueno aquí está la motito ahí está banda vean todo lo que está aquí lo que podemos encontrar en todo esto de aquí aquí están los podemos encontrar de la pieza 3 ahí está el Ford Bronco esta es la pieza 2 que viene siendo Toyota Land Cruiser ahí está ahí está esta es la pieza 32 32 este la 2 vamos por la 32 esta es la 4 Mercury ahí está el 5 el 5 el 5 viene siendo esta de aquí custom Honda ahí está el custom Honda ahí está lo podemos ver también la tarjeta está muy bonita pueden darse cuenta ahí está la tarjeta muy bonita esta tarjeta custom Honda ahí está y entonces aquí vamos por la estamos la 2 3 4 5 falta las 6 y la 1 las 6 y la 1 que vienen siendo las 6 y la 1 3 5 aquí está el 1 y el 6 podremos decir que es el Chase aquí está la la han silberado en esta y si el 1 viene siendo el Chase que viene siendo ese de ahí enfócalo ahí está esa es la pieza Chase que va a salir que va a faltar dudo que esté aquí lo dudo que esté aquí y si salió pues no rayamos pero no salió no salió aquí vamos a dar la vuelta de este lado vamos a dar la vuelta de este lado a ver si lo llegamos a encontrar sería wow una super jolita no salió no salió pero pues bueno esperemos conseguirla esa piececilla la 1 vamos a ahorita vamos a preguntar si me lo pueden sacar porque esto lo acaban de acomodar y vamos a preguntar si lo pueden tener aquí están estos de aquí alguien ya vino aquí porque están desacomodados entonces quiero suponer que se llevaron alguna piececita buena y pues bueno aquí están vean el carpet de aquí no hay nada lo mismo lo mismo entonces pues bueno ya encontramos esto y vean están compras uno y el otro está compras uno y el otro 50% de descuento entonces ahí está bueno pues ahí está la promoción lo que te puedes encontrar y pues bueno eso es lo que les quería mostrar ahí está banda entonces aquí estamos estamos por la 2 2 este es el 1 este es el 1 pueden ver cómo se ve la tarjeta super hermoso 1 la pieza número 2 ahí está 2 2 esta es la pieza número 3 esta la voy a dejar porque está dañada esta es la pieza número 3 la voy a dejar la 3 y vamos a llevarnos una tarjeta super hermosa aquí está la 3 está más cuidado la tarjeta 3 esta es la 3 esta es la 4 la 5 y como les dije la 6 es esa entonces la 6 no nos salió pero encontramos los 6 están los 5 pero aquí están la demás banda esto es lo que encontramos pues bueno esta es la cacería y vamos a tratar de preguntar a ver si nos consiguen a otra piececilla y se los muestro si no ahorita acabamos lo que va a pasar ahorita es de que me van a ayudar me van a ayudar van a ir a checar a ver si puede encontrar la pieza esperemos que lo encuentren y pues bueno si lo encontramos pues lo logramos conseguimos el chase de esa serie pero pues vamos a ver si lo consiguen esperemos lo pueden conseguir para que podamos tener la serie completa sería de lujo cerrar con un broche de oro esa serie pero esperemos vamos a esperar no me quedan espera vamos a esperar tantito pues ya saben con lo que es coleccionable coleccionista son nuestros coleccionables entonces vamos a tratar de conseguir toda la serie más que que espera para que puedan checar ahí atrás a ver si la pueden conseguir y si es así pues ya conseguimos serie completa y pues feliz me voy feliz así que hay que esperar y solamente lo que les puedo decir es siempre con con respeto dirigirnos para que nos puedan ayudar y nada de ser propios prepotentes o que hay es que así estos son estos no nos ayudan hay que hay muchos coleccionistas que hacen eso entonces hay que esperar siempre con buen modo siempre saludar buenos días buenas tardes buenas noches en favor no sé si me puedan ayudar y pues decir que lo que quieres y por qué lo buscas eso es lo que yo hago entonces por eso suerte esperemos y si no ahorita les cuento pues banda lo dicho soy feliz me consiguieron el chase el chase lo conseguí conseguí también el hondita también el pack de the field ahí está fitter ahí está conseguí también este de aquí volkswagen y el hondita civic ss ss y entonces también el si podremos decir ahí está el chase lo conseguí pues bueno nos vamos feliz ya conseguí las piezas y pues vamos a ver si ahora sí apagar estoy feliz conseguí la pieza ahí está el chase este es el chase de la serie de los 56 universidades hot wheels